Tengo una pregunta, ¿y qué es el GYS? Significa tumores del estroma gastrointestinal. Es un tipo de cáncer poco común que hasta hace no mucho tiempo era clasificado incorrectamente. Y aunque son escasas las personas diagnosticadas con este padecimiento, son el sarcoma más frecuente del tracto gastrointestinal. Aparecen con mayor frecuencia en el estómago y en el intestino delgado, y con menor frecuencia se originan en el intestino grueso, recto, duodeno, esófago o dispersos en la cavidad abdominal. ¿Es el GYS una enfermedad mortal? Aunque puede ser mortal, muchos pacientes se logran curar con cirugía y o con medicamento, siempre y cuando se logre diagnosticar correctamente y a tiempo. ¿Cómo saber si tienes GYS? Una tercera parte de los pacientes de GYS son asintomáticos, y los demás no presentan signos muy notorios, solo síntomas como una masa abdominal palpable, dificultad para tragar, dolor abdominal, náusea, sensación de saciedad, y estos generalmente se descubren durante cirugías de urgencia o controles de rutina. ¿Es lo mismo GYS que cáncer del estómago? Aunque también es un tipo de cáncer, los GYS pueden comenzar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero es distinto del cáncer de estómago ya que los GYS se desarrollan en el tejido conectivo y no en las células glandulares. GYS no se puede diagnosticar por un examen de sangre. Para asegurarse de un buen diagnóstico, es necesario que cuando se haga una biopsia o después de una cirugía, le realicen una prueba llamada inmunohistoquímica. En caso de que en el laboratorio no le realicen esta prueba, es importante buscar un laboratorio especializado. Gracias. Gracias. Gracias.